Desde mi ventana es un canto a la vida, es un canto a la ilusión, es un canto al optimismo, es un soplo de aire fresco, es una brisa del mar que te acaricia en la ventana, es un baño por la noche, es una azotea repleta de historias de vecinos, es una vida muy dura, una vida muy complicada y no siempre feliz, pero que nunca te va a dejar un residuo de tristeza. Siempre va a fomentar en ti las emociones positivas. Este libro ha sido un reto para mí y la ilusión de mi vida. Empecé a escribirlo desde los 12 años y tenía tanta ilusión de que viera la luz. Primero lo vio en el País Vasco y ahora me hacía mucha ilusión de presentarlo en Madrid. Probablemente si un escritor de mucha pluma y de mucha fama pretendiera escribir un libro como este, le costaría mucho. No podría. Porque escribir lo que ha escrito Lourdes con la frescura que lo ha escrito no se puede escribir desde el intelecto, que al final un escritor lo que hace es escribir desde el intelecto y algo de sus emociones. Y este libro es una vida entrañable, una vida de sufrimiento, pero de mucha alegría. Quizá lo que me haya traído hasta aquí, hoy, es todo lo que he logrado ver y sentir desde su ventana, desde la ventana de Lourdes. Quizá haya sido su gran pasión por la vida, su optimismo, su fuerza, su alegría, o sus ganas de superar cada día con una sonrisa. En el libro se viven situaciones muy dramáticas, pero la emoción que sale es una emoción sencilla, natural. Aparentemente no hay... Esa violencia tampoco se refleja en esas emociones. Y sobre todo creo que ya está bien de tanto ocultar de las personas que no dicen nada por el que dirán, sino que hay que abrir las puertas y los niños que sufren, pues, tiene que exponer que sufren y que se deje ya de tanto ocultar. Para mí es una forma de dar un paso, es una forma de generar un cambio, de generar movimiento. Lourdes es una persona que contagia con su forma de ser y su libro lo hace de la misma forma. Es una representación escrita de la forma que ella tiene de generar cambios en las personas. Yo con este libro quiero ayudar a otros niños, es mi ilusión. Yo pienso que sí, bueno, yo al fin y al cabo yo soy un granito de arena, ¿verdad? Pero muchos granitos de arena hace mucho, entonces cada uno damos lo que tenemos dentro y yo creo que todos nos podemos ayudar. Un libro que sin ninguna duda es capaz de generar cambios en las personas y el que invita a todo el mundo a asomarse a esa ventana de Lourdes. Gracias. Gracias. Gracias.